Yo, damos impact, contigo es Pablo, ya lo sabes, fuerte con el león de Julia Ando siempre en Nevada, con mi grito adornar, con un sonido demasiado, ya tu sabes activar Así que damos con un nuevo flor, motivando hasta que sienta el sol, y un aleluya para que sienta la ansión Levantando la mano y dando gloria a Dios, aquí llegamos con un nuevo flor, motivando hasta que sienta el sol, y un aleluya para que sienta la ansión Levantando la mano y dando gloria a Dios Al Xabarón, Gloria a Dios, Aleluya, Siete Dнем, El De Toca, Es Tenta y De rápida ¡Alza manos! ¡Gloria a Dios! ¡Alza manos! ¡Aleluya! ¡Siente como! ¡Esta es rosa! ¡Solga y recorra! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!